Desde el Ministerio de Desarrollo Social recordaron a los beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo los pasos a seguir para empadronarse en los programas nacionales que reemplazarán a este, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Todo beneficiario de 18 a 49 años va a pasar a la órbita del Ministerio de Trabajo, que es el programa Volver al Trabajo. Y por otro lado, la mamá que tenga 3 o 4 niños o sea mayor de 49 años, sea varón o mujer, van a pasar, van a quedar en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Lo importante es que cada uno de los 71.000 beneficiarios que tiene la provincia de Tucumán debe realizar hasta, no más del 5 de mayo, un reempadronamiento, sobre todo los que van a pasar a la órbita del Ministerio de Trabajo, a través de un portal del empleo que se llama y que se lo encuentra en la página del Ministerio de Trabajo de la Nación y también en el Ministerio de Trabajo, en lo que es la delegación de Tucumán, que está en la dirección de empleo, que está en junio del 70. Para poder cobrar el mes de mayo, que van a hacerlo los primeros días de junio, quienes han pasado a volver al trabajo tienen que hacer sí o sí este reempadronamiento.